Hace solo unos meses, a sus 20 años, Riair Piña fue seleccionado como estudiante e investigador de la NASA, siendo la persona más joven en conseguir esta puesto, hoy fue uno de los seis latinoamericanos elegidos para formar parte de la tripulación del Mars Desert Research Station. Piña será un astronauta más en esta misión que simula una estancia en el planeta rojo. Dos estaciones de investigación marciana ubicadas en el desierto de Utah, Estados Unidos, permitirán a los elegidos participar en simulaciones inmersivas de vida y trabajo en ese planeta, ya que trabajarán bajo muchas de las limitaciones que hay en el contexto marciano. Previo a viajar al desierto de Estados Unidos, Piña y sus colegas deberán de emprender entrenamientos de alto rendimiento ya que el desgaste físico y mental en las condiciones en que vivirán será significativo.